Ya tuvimos varios robos, bueno, yo hace, estuve cuatro años, hace tres meses que entré, ¿no es cierto?, a trabajar, a trabajar a full con unos proyectos hermosos, todo, ¿no es cierto?, para hacer un salón grandísimo para los chicos descapacitados, para patín, para todo, ¿no es cierto? Entonces, eso yo quiero que sepa la gente, ¿viste? La verdad que me... tengo una bronca terrible. Mario, entraron por una ventana y se llevaron todo. No, el daño que hicieron, las camisetas, todas las cosas, ¿no es cierto?, que los carnés, los fogos, que, ¿viste?, te cuesta tanto para comprar. Las herramientas, todas eran mías, todas eléctricas, agujereadoras, amoladoras, herramientas de mano, todo, porque yo estoy haciendo los marcos, estoy haciendo todo, si ustedes ven la obra ahora, el salón grande, grande que estamos haciendo, se van a dar cuenta, ¿viste?, que, y lo estoy haciendo yo solo, todo a pulmón, y algunos de la comisión que vienen, ¿no es cierto?, y estoy perdiendo tiempo de dejar mis hijos, mis nietos, todo. Para trabajar. Las camisetas que tenemos que usar este fin de semana, que las menores van a jugar a médianos, toda la mercadería que nosotros teníamos para darle a los chicos, hasta las hamburguesas que estaban en el freezer, o sea, es alevoso, es alevoso. Cuatro garrafas, los fútbol, el daño que hicieron porque dejaron todo hecho un desastre, documentos que todavía no me puse a revisar porque la policía me dice que no toque nada, me falta, la documentación está toda tirada, documentos de los chicos que yo fiché hasta anoche. ¿Había dinero? Había dinero también, lo que habíamos juntado para pagar las ternas, no era mucho, pero para nosotros es muy importante. Yo aparte, tanto como él, somos dos personas enfermas, él tiene problemas de corazón, yo soy paciente oncológica y estoy volcando para poder seguir viviendo toda mi energía en el club, porque eso me hace que no quede en mi casa y me lleve a la enfermedad más rápido. Entonces, este tipo de cosas te matan, te duelen, te dan impotencia. Vos decís, ¿por qué? Uno trata de sacrificarse, de tener algo para los pibes, para recuperarlos, y nos hace este daño. Bueno, en vez de decir, me acerco para colaborar, me acerco para que esto siga creciendo, para que el día de mañana, no sé, sea un linier, un tiro federal, en el que todo el barrio se sienta orgulloso, porque el trabajo nuestro es para que el barrio se sienta orgulloso. ¿Quién quiere colaborar con el club? ¿A dónde debe dirigirse? ¿A quién debe llamar? Fernández Miriam, 155, 77, 18, 44, y el 155, 0, 74, 212, con la señora Graciela, y si no se pueden acercar a la sede, de 17, 30 a 20, que siempre estamos nosotros. En Copligo y en Río Atuel.